Este 2024 la Feria Internacional del Huevo cumple su edición número 10, la cual surge después de un relanzamiento posterior a la pandemia y este año innovando e invitando a todos a vivir estos días de feria, la cual se busca colocar como una feria importante en Tepatitlán. Esta feria que inició en el 2011 con su interrupción de la pandemia del COVID que nos dejó, pero ya vamos por la décima edición, muy orgullosos los productores avícolas de Tepatitlán y de la zona de Los Altos, esta industria que tanto nos ha dado a la población en general y hay que festejar este gran alimento que Dios nos dio, que está en mesa de todos los mexicanos y queremos que esté en mayor cantidad para solucionar los problemas de obesidad, de diabetes, de todo lo que nos queja nutricionalmente puede ser una gran herramienta y super invitados, 11, 12 de octubre el evento está listo, es de todos, hagamos que suceda. Con estas actividades se busca promover el consumo del huevo en México, puesto que se estima que en la actualidad las y los mexicanos consumen 400 huevos al año, pero la meta es duplicar esta cifra al ser considerado un alimento saludable. Que se note que por huevos no va a faltar en esta feria y en la mesa de los mexicanos, todos totalmente invitados. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.